¡Hola a todos! Estáis en el canal de Granada Titubán de una chica española que lleva viviendo en Titubán unos 7 años en el país de Marruecos para los que no os conozcáis porque mucha gente me sigue de América Latina y dirán ¿Titubán dónde está? Pues Titubán está en Marruecos y nada, os quiero hacer este vídeo un vídeo especial para mí porque es contaros parte de mi historia parte de mi vida os quiero contar cómo fueron mis primeros meses aquí al venir a vivir a Marruecos la gente se piensa que todo fue fácil, que a lo mejor ahora ves mis vídeos, la gente que me conoce en persona dicen, oh qué bien qué bien vive, qué buena vida tiene pero la verdad es que no es así, ni mucho menos mis primeros meses aquí en Marruecos fueron muy difíciles, muy caóticos me vine sin nada alquilé una casita mi marido seguía viviendo con sus padres aún estando casados porque su familia sabía de lo nuestro pero al no haber hecho una boda una fiesta como aquí lo hacen aquí en Marruecos pues no estaba como aquel que dice reconocido aunque sí me conocían y tal pero bueno fue un capítulo aparte que ahí está y nada entonces mis primeros meses aquí en Marruecos no fueron nada fáciles como he dicho me vine sin nada nada de nada alhamdulillah tenía una tía aquí en el hospital militar que es monja ya ahora no está aquí se fue a España ya se ha jubilado bueno, jubilado sigue siendo monja pero ya no está de misiones entonces pues ella fue la que me ayudó en parte me facilitó me dio una cama me dio algún mueble y tal y yo pues me traje de España una pequeña televisión me traje alguna olla algunos platos y con eso pues iba saliendo adelante así fui saliendo adelante con ayuda de mi tía y mis padres que me ayudaron también tendríais que ver la casa en la que estaba no estaba en apenas condiciones puesto que no tenía agua caliente ya que no tenía calentador tampoco tenía lavadora no tenía nada compré una nevera de segunda mano y al poco tiempo compré un calentador también para tener agua caliente pero a la hora de poner la lavadora la casa no tenía instalación de lavadora no se podía poner entonces pues así me estoy viviendo tenía que lavar las cosas a mano la verdad Handuilán en esos momentos estaba bien porque yo estaba feliz estaba con mi marido que era lo que quería vivir en Marruecos que era mi sueño me moría para estar aquí entonces esos detalles no me importaban tampoco tenía hijo en ese momento entonces pues al vivir sola pude estar y salir adelante entonces como veis no fue nada fácil porque de tener todas las comodidades todas las facilidades allí en España venir aquí y no tener prácticamente nada tampoco tenía armario tenía que guardar las cosas en mi maleta y nada en esa casa estuve unos no recuerdo cuánto tiempo si unos 6 meses hasta que Allah me facilitó poder mudarme y cogí otra casita de alquiler que ahí sí la compartí con mi marido ahí ya hicimos nuestra boda nuestra fiesta porque casados estábamos legalmente tanto con el gobierno español como el gobierno marroquí estábamos casados teníamos el libro familiar tanto de España como de Marruecos entonces estábamos casados pero como he dicho aquí en Marruecos muchísimas familias no aceptan un matrimonio si no se ha hecho de cara a la galería si no se ha hecho la fiesta para las personas cosa que a mí la verdad es que no quería hacer boda en su momento porque no teníamos apenas dinero no era momento estaba yo embarazada entonces no lo veía oportuno gastar un dinero porque aquí las bodas no son nada menos que un dineral y aún así lo hicimos bastante familia que ya os contaré en otro vídeo cómo fue mi boda la verdad que fue muy bonita muy emocionante pero en ese momento no me apetecía hacer ninguna fiesta y nada así que estuve viviendo unos meses hasta que me pude cambiar de casita y ahí alhamdulillah estuve mejor y tal y nada después de esa casa me he mudado a otra ton más hasta que ya estoy en la definitiva bueno definitiva sigo estando de alquiler entonces no estoy todavía hasta que no compremos inshallah nuestra casa pero bueno en esta casa que ahora estoy ahora llevamos casi dos añitos y luego ya aparte del tema de la vivienda que ya he contado cómo vivía otro tema muy importante era el idioma yo vine a Marruecos sin saber prácticamente nada de árabe lo único que sabía las cuatro palabras que prácticamente conoce todo el mundo que vive que viene a Marruecos de turismo salamu alaikum shuilla walau safi ají y poco más la verdad que no sabía los números guayyushklata hasta los cinco pero mantener una conversación no sabía no sabía comunicarme con las personas eso me dificultó muchísimo también puesto que claro yo al llevar fañuelos y tal pues la gente se piensa que era marroquí no me entendía me costó un poco de incomprensión fue un poco complicado adaptarme en ese sentido con el idioma entonces ahora os aconsejo de verdad que si venís a Marruecos aprendáis un poquito de árabe antes porque os va a facilitar mucho la hora de vivir aquí en el país os va a estar más cómoda porque ir a un país sin saber nada del idioma es súper 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 duro otro de los temas que también me costó al vivir aquí en Marruecos era que echaba de menos a mi familia figuraros yo me moría por venir a vivir a Marruecos porque quería estar con mi pareja pero también echaba mucho de menos a mis padres echaba de menos cosas de Granada que aquí no tenía comodidades sobre todo ya no las comodidades sino tener a mi madre cerca que mi madre era mi apoyo sigue siendo mi apoyo entonces yo claro no la tenía cerca en ese momento no existía el WhatsApp me acuerdo yo que tenía que comprar una tarjeta y llamarla por una cabina era súper duro la cabina apenas daba minutos para llamar entonces no tenía apenas contacto con ella cosas del vídeo y mirad os quiero llegar de verdad que por muy duro que parezca algún comienzo por muy duro que parezca todo al principio porque en la vida nos vamos a encontrar problemas nos vamos a encontrar trabas nos vamos a encontrar obstáculos nos vamos a sentir que no vamos a poder más pero de verdad que se puede con paciencia con amor con fe con confianza en uno mismo se consigue mira ahora dos niños un niño y una niña Ismael y Leila que son mi vida si me hubieran dicho en esos años que iba a tener ahora esto no me lo hubiera creído porque lo veía súper chungo no me podía creer que iba a tener esto y nada aquí mamá de dos niños y nada espero que os haya gustado el vídeo de hoy es algo cortito un poco contando cómo fueron mis primeros meses en Marruecos espero que os haya gustado si es así comentar qué os ha parecido suscribiros darle like y nada os espero no me lo hubiera creer 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 no me lo hubiera creer